¿Cómo usted interpreta ese llamado de los partidos políticos a cuidar el voto? ¿Qué significa eso de que todos los días se escucha lo mismo? Hacemos un llamado para cuidar, por ahí salió alguien diciendo que iba a llevar 4.000 abogados para cuidar los votos. ¿Qué es realmente cuidar los votos? ¿Qué es cuidar los votos? Los representantes de los partidos políticos y los candidatos de libre postulación por ley son parte de nuestra mesa de votación y parte también de los miembros de la Junta. En cada mesa de votación, cada partido político puede poner a su representante ahí que va a ser el garante, el testigo de cómo se está realizando ese proceso electoral, igual que los de libre postulación, igual sucede en la Junta. O sea que en cada mesa de votación hay testigos que están vigilando el voto y garantizando que los miembros de las mesas, y son parte de la mesa de votación, con derecho a voz, a participar, a firmar el acta, a que se le entregue una copia de ese acta, a ser parte de todo ese proceso desde la instalación hasta el cierre de la mesa. O sea que no es necesario los 4.000 abogados eso. No es necesario si toda la vida hemos tenido este mismo sistema y que ha sido modelo para los demás países de América de imitar y utilizar nuestro sistema porque es un sistema electoral totalmente transparente. Después que termina cada escrutinio, se coloca a la salida del centro de votación una copia del acta. Los representantes de partidos políticos la firman, se le da su copia para que ellos se lleven una copia del acta. O sea que, ¿qué forma hay de cambiar los resultados? No hay manera, no hay manera. Nuestro sistema está diseñado para que no sea vulnerable. No hay que preocuparse por eso. Que la voluntad popular no sea respetable. No, no, en lo absoluto. Muy bien, ¿a qué hora del 4 de mayo se estima que, o el Tribunal Electoral estima que pudiésemos ya tener resultados de quién puede ser nuestro próximo presidente? Bueno, hay una transmisión extraoficial de resultados, como ustedes conocen, que se transmite desde los mismos centros de votación por funcionarios y que se le llama transmisión extraoficial de resultados, que es el conocido TER, que ustedes conocen. Eso se transmite vía, ¿verdad? WAP, vía TER, WAP, vía diferentes medios para que a través de celulares puedan realmente llegar a esa información más rápida. Se llama resultados extraoficiales porque no son los resultados que la Junta de ADA, que proclama, es el Tribunal Electoral a través de los mismos que vienen, los mismos actos que salen. Esta vez inclusive se le está dando potestad a los partidos políticos que esa información que se va a grabar, ellos firmen también ese TER, esa transmisión extraoficial, ese documento que sale de la mesa de votación, tanto en el anverso con sus iniciales como en la parte de atrás con sus firmas. Pueden sacarle fotos inclusive al TER y la información que va a transmitir ese funcionario del Tribunal Electoral para que ellos tengan evidencia que lo que se está transmitiendo igual y eso llega al centro. Esperamos que sea un proceso electoral con una transmisión lo más rápida posible, que podamos como cada proceso electoral ir bajando nuestro tiempo. Esperamos realmente que en tres horas podamos tener un avance porcentual, todo va a depender del tiempo como nos acompaña, que no haya lluvia, pero el Tribunal sabemos que vamos a lograr como siempre, antes probablemente de las siete de la noche podamos tener, Dios quiera, nuestros resultados. Ahora, esto del TER creó mucha desconfianza en algunos partidos políticos. ¿Usted siente que hay demasiada desconfianza con este proceso electoral? Yo no pienso que hay tanta desconfianza, lo que queremos realmente es garantizar como institución la transparencia, que el TER por primera vez inclusive lo firme en ellos. No creo que haya, no hay motivos, no veo motivos para que el ciudadano panameño, que desde 1991 estamos viviendo procesos electorales transparentes, que somos modelos para los demás países, que vienen a aprender de nuestro sistema electoral, de los otros organismos electorales. ¿Por qué tenemos que tener, si nunca el Tribunal, en veintitantos años que tenemos de estar en democracia, no ha habido una sola duda con relación al Tribunal Electoral? ¿Por qué lo tiene que haber ahora? No hay motivos, no hemos dado motivos para eso. Yo a usted, señor, aplaudo el trabajo que hace el Tribunal Electoral. Usted no se imagina el proceso de selección que nosotros tenemos que hacer para poner a esas personas en las mesas de votación. Personas no inscritas en partidos políticos, personas que tengan un perfil académico, personas que pasen una prueba con un puntaje de base a 100 de 85 puntos, que si renunciaron a un partido político tienen que haberlo hecho dos años antes de las elecciones. O sea, llevamos todo un proceso de selección que en las juntas de escrutinio no haya un solo ciudadano que no haya tenido una identificación política. O sea, ¿qué más podemos ofrecerle a nuestros ciudadanos? Nosotros no podemos pedirle al Tribunal Electoral que coja a los magistrados de la Corte Suprema, de repente, ¿no?, para que nos ayude un poquito. Oiga, el tema este de empeñar la cédula, se está hablando mucho en estos días acerca de alquilar o empeñar la cédula, ¿es un delito? Por supuesto que es un delito, por supuesto que es un delito, y que está, ¿verdad?, debidamente tipificado. Hay que presentar las denuncias donde corresponden para que esas situaciones se puedan realmente, y el panameño tiene que aprender que no nos pueden comprar nuestra conciencia. O sea, supóngase que a mí alguien me lleve, me dice, te compro tu voto, te lo alquilo, te lo empeño, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, si usted es sometido a eso, usted sencillamente presenta la denuncia, en ese momento, si es previo a la elección, ¿verdad?, a la Fiscalía Electoral, para que investigue, presenta su denuncia, a las instancias que corresponden para que efectivamente se proceda a ese proceso de investigación, ¿verdad?, para que el tribunal, entonces, una vez con esos resultados, entonces el tribunal tiene que, ¿verdad?, llamar a... Ok, perfecto. Y hay que defender la democracia. Hay que defenderla, hay que defenderla. Democracia no es solo poner el voto en la urna. Democracia también implica denunciar si alguien viene a comprarme o alquilarme o empeñarme el voto. A empeñar la cédula, se habla de que sí, que empeñan la cédula, increíble, ¿verdad?, el ciudadano panameño no puede llegar a esos extremos, porque estamos vendiendo nuestra conciencia, estamos dejando que nuestro país prolifere la corrupción, eso es corrupción y no lo podemos permitir. Muy bien, ¿qué tal si hacemos una dinámica interesante? Todo eso que acabamos de hablar, vamos a tratar de hacerlo haciendo un simulacro, ¿no? Perfecto. Yo voy a votar, seré el primer panameño, bueno, hay un panameño en el extranjero, una panameña en el extranjero que ha votado, pero yo voy a ser el primer panameño que va a votar en televisión nacional. Y diré, no, no puedo decirlo, ¿verdad?, no puedo decir por quién voy a votar. No, porque si no, su voto se lo vamos a anular. Ah, bueno, ¿y si me pongo el seter al revés? No, si se pone... No sé cómo ponerme un seter de Navarro o de Varela, ¿no?, si me pongo el seter al revés. Mostrando su voto, sobre todo, mostrando su voto, no puede hacerlo. Vamos a ver qué no se puede en esta dinámica en la que yo voy a hacer el chivo expiatorio, que yo voy a votar y voy a tratar de hacer todas esas cosas que se supone no se deben hacer. ¿Ok? Vámonos al cambio y regresamos. Por presidente voy a votar por mi candidato preferido. Ya volvemos. ¡Gracias!